The Wild Project Lana Rhodes ha dicho que durante sus andaduras en el porno llegó a sufrir depresión y pensamientos suicidas ella misma dice nunca me obligaron a hacer nada que no quisiera pero afirma que tampoco tenía el poder de negarse a hacer los actos y las escenas, etc que le daban miedo o que pensaba que no le iban a gustar siendo 5 escenas que ella tiene marcadas como muy traumáticas Cris, ¿cómo te parece que una vez ya retirado del porno hace años y tal ahora diga esto, es decir, ¿tú crees que es un poco el victimismo o realmente la pobre chica estaba en ese momento pensando, yo no, me invento no quiero hacer una doble penetración no me gusta, pero me va a tocar hacerlo y no digo nada porque es mi trabajo ¿o es un poco el show? No, yo creo que le puede haber pasado, porque sobre todo si fue una carrera tan joven y durante tan poco tiempo yo creo que igual ella no era muy consciente de lo que o sea, sí que era cosa que estaba haciendo porque obviamente es adulta y sabía lo que hacía y seguramente ganaba mucha pasta sí, exacto pero también muchas veces entre el dinero o el entorno en el que te estás moviendo del porno que no te están presionando pero sí que igual te están influenciando un poco igual ella hacía cosas que no no estaba conforme al todo y lo ha visto un poco más después no sé yo opino así pero a ver victimismo o sea, no sé si ha conseguido algo a raíz de decir esto tú a ver qué opinas ¿crees que criticar como digamos un poco la profesión este mundillo años después es aprovecharse un poco de esta tesitura o crees que realmente ella se encontró en momentos de esos de bueno, voy a tirar para adelante porque es lo que me toca pero no lo haría hombre, yo creo que ya hay una parte de la queja que es como a ver eres adulto como para saber en qué mundo te estabas metiendo o sea, es como para decir ahora con 39 años que hostia es que el mundo del fútbol me cansaba mucho sudaba mucho y terminaba los partidos cansados bueno, no ibas a ver películas allí o sea, ibas a jugar a fútbol con lo cual yo creo que alguien que se mete en el negocio del porno debería ser evidentemente medio consciente de dónde se mete qué tipo de mercado es qué le va a tocar hacer porque no vas a estar pelando patatas ahí vas a pelar cosas pero me refiero el derecho a quejarte tú lo tienes una vez que ya terminas un trabajo o al menos has trabajado de eso porque yo incluso Andrea Gassi luego en su libro cuenta que como odiaba que odiaba el tenis entonces, joder él lo ha estado haciendo muchos años tenias para hablar del tenis pero como que tienes el derecho un poco de ostras, es que era muy joven igual me estaban influenciando y no era del todo lo que yo quería hacer ¿sabes? o sí además si esta chica es una carrera tan corta era tan joven seguramente se encuentra con carrera meteórica y muchísima pasta que mucha presión con las mayores productoras que hay entras en entiendo que como en todos sitios entras en un ciclo de un ritmo que a lo mejor no es lo que se pensaba también también es importante haber escuchado cómo son estas declaraciones a qué nivel de cómo las dice cuál es el contexto porque si es algo muy analítico rollo mira pues yo cuando entré ahí me di cuenta de que no me gustaba y tiré pa'lante vale si es un victimismo Amber Heard es que te voy a decir que yo creo que lo que ha pasado ahí está ahí el problema pero es posible que ella te lo explique de una forma muy natural rollo mira pues yo empecé con esto y hay cosas que le han preguntado porque es normal ¿será que no hay trabajadores de lo que sea que tú les preguntas teorías esto y dicen si una polla bueno fue mejor dicho en su caso pero no serán a Rose a saber pero si que a lo mejor le decía o sea ella pensaba yo esto no lo hubiera hecho en mi puta vida y estoy aquí haciendo esta escena estoy cobrando bien lo que ella dice nadie me ha puesto una pistola pero hombre no me mola no me mola por eso quizás duro tampoco también claro la carrera quiero decir pero sí que así es curioso que haya sido una estrella y no sabía que había estado tan poco tiempo porque se ha escuchado mucho a la Rose es como a lo mejor tenía un físico es que tampoco la tengo muy presente pero hostia con tan poco tiempo pegar ese o sea ese era el número uno debería ser una cosa muy loca entiendo que la Ana Rose tampoco lo que ha explicado es ¿la? Lana que no ha explicado que recientemente mucha confianza ¿no Lana? o sea muy personal la tengo la tengo clichada y ahora fuera coñas porque hace poco saltó un drama de que había estafado a muchos de sus bueno a sus seguidores en redes sociales ¿ella? con la venta de NFTs ah pensaba que era de los pedos no hay noticia ahora hace una cosa nueva la de los pedos peor peor aún ¿pero qué pedos? ahora hay una influencer que vendía los embotellaba y que los daba por si que es una payaringa no no